Aquí les voy a mostrar, miren, cómo cubicar su cemento o su concreto para el colado utilizando una calculadora inteligente que se llama de esta manera por si la necesitan y lo pueden bajar la aplicación a su teléfono. Por ejemplo, esta forma mide 6 pies de largo, 8 pulgadas de ancho y 28 pulgadas de hondo. Nada más eso vamos a cubicar, aparte se cubica lo de la zanja, ¿ok? Aparte. Entonces en su calculadora inteligente van a marcar 6 pies por 8 pulgadas por 28 pulgadas convertir a yardas y eso es lo que tenemos, 34 puntos algo así y lo vamos a cerrar al número, al siguiente número que sería media yarda y eso es lo que van a ordenar y así van a multiplicar todos los demás, ¿ok? Pero recuerden que tienen que multiplicar aparte lo ancho y lo profundo de largo de la zanja.